Valcázar Celada Presente Chávez Chino Quito Sarmiento Cutipa Cama Presente Cutipa Cama, presente Serrón Rojas Obando Morgan Presente Obando Morgan, presente Ventura Ángel Ventura Ángel, presente Castillo Rivas Guerra García Campos Guerra García Campos, presente Guerra García Campos, presente Arriola Tueros Vergara Mendoza Vergara Mendoza Cavero Alba Presente Cabero Alba, presente Paredes Pique Presente, presente Paredes Pique, presente Muñante Barrios Muñante Barrios Medina Minaya, presente Medina Minaya, presente Medina Minaya, presente Quito Sarmiento Quito Sarmiento Quito Sarmiento Castillo Rivas Castillo Rivas Castillo Rivas Vergara Mendoza Vergara Mendoza Vergara Mendoza Muñante Barrios Presente Muñante Barrios, presente Luque Ibarra Luque Ibarra Señora Presidenta Han contestado a la lista Diez señores Congresistas El quórum de la presente Sesión es de diez Contamos con el quórum González González Se encuentra con nosotros También el congresista Paredes González A quien le damos la Bienvenida Gracias Buenas tardes Señores congresistas Con el quórum Reglamentario Se da inicio A la primera sesión Ordinaria De la Comisión De Justicia Y Derechos Humanos Para el periodo Anual de sesiones Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Como ya es práctica En el uso De la plataforma Sírvanse Señores congresistas Solicitar Sus peticiones De palabra Por el chat Interno Y sigamos Manteniendo en silencio Sus micrófonos Hasta el momento En que la presidencia Les otorgue El uso De la palabra Asimismo A los congresistas Que hoy nos acompañan De manera presencial Fiervanse cuidar Que sus audios Y micrófonos Se encuentren Inactivos A fin de Evitar Se acoplen Evitar Acoplen Que se acoplen Que afecten El audio De la sesión Habida cuenta De que está Siendo grabada En audio Y video Por el canal Del congreso Y difundida Por las distintas Redes sociales Institucionales Dadas estas Recomendaciones Continuamos Con la sesión Despacho Se pone en conocimiento De los señores Congresistas Que la relación De los documentos Que han ingresado Y que ha emitido La Comisión De Justicia Y Derechos Humanos Entre el 18 Y el 23 De agosto Del presente año Se encuentran A su disposición Quien desee Una copia De dichos documentos O de alguno De ellos Puede solicitarlo Mediante Correo electrónico A la Secretaría Técnica De la Comisión Como podrán Advertir Que estos documentos Se encuentran Han sido Acompañados A la citación De la sesión Informes Señores congresistas Quiero informar Y con mal de conocimiento Suyo El reglamento Del código De ejecución Penal Mediante El cual Se establece Las disposiciones Del régimen De seguridad Y tratamiento De internos Sentenciados O procesados A nivel Nacional Contiene Un marco Normativo De un sistema Penitenciario De un régimen Cerrado Especial Para la contención De internos De alta Peligrosidad Y de difícil Readaptación Debido A la inexistencia De una Infraestructura Penitenciaria Que ofrece Las garantías De seguridad Suficiente Dicho Dicho Reglamento Y en Aras De resguardar A estos Detenidos Y de la Seguridad Ciudadana Y del Orden Interno Estableció Que las Penas De estos Procesados Se cumplieran En determinados Centros Penitenciarios Bajo La custodia De la Marina De Guerra De Perú El día De ayer Se ha Publicado En el Diario Oficial El Peruano El Decreto Supremo 015 2021 Yus Que modifica Este Reglamento Del Código De Ejecución Penal Con el Objeto Entre otras Disposiciones De crear Un nuevo Régimen Penitenciario Se dice Similar Al del Centro De Reclusión De Máxima Seguridad De la Base Naval Del Callao Para Posibilitar El Traslado De Los Internos Ahí Recluidos Y Otros De Similar Perfil Criminógeno A Pabellones Acondicionados Según Se dice En el Establecimiento Penitenciario Dancomuno Este Nuevo Régimen Penitenciario Dirigido A Jefes O Cabecillas De Las Principales Organizaciones Criminales O Delictivas Procesadas O Sentenciadas Por Delito De Terrorismo Traición A La Patria Tráfico Ilícito De Drogas Delitos De Lesa Humanidad Y Delitos Contra Administración Pública Establece Reglas De Control Y Disciplina Durante Su Internamiento Las Mismas Que Según Podemos Ver Habrían Sido Flexibilizadas No Olvidemos Que Actualmente La Seguridad Del Establecimiento De La Base Naval Está 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 Cargo De Personal De La Marina De Guerra Del Perú A Través De Una Unidad Especializada Para Estos Fines Citación Que Va A Cambiar Con Las Modificaciones Antes Anotadas Pues La Seguridad Ahora Estará A Cargo Del Personal Del INPE Institución Que Tiene Limitaciones De Gestión En Su Operatividad Y Además Desconocemos Si es Que Se Ha Hecho Las Habilitaciones Necesarias Para Cumplir Con Ese Régimen Cerrado Al Que Están En Lo Que Deben Permanecer Estos Condenados O Procesados Por Los Delitos Anotados Tratándose De Un Tema De Alta Relevancia Política Y De Interés Público Pues Se Trata De Una Decisión Que Podría Favorecer A Cabecillas De Organizaciones Terroristas Y Criminales Que Significan Un Riesgo Para La Seguridad Nacional Propongo Tomar Un Acuerdo Para Invitar De Inmediato Al Ministro De Justicia Y Derechos Humanos Con La Fidelidad De Que Informe El Día De Hoy A Esta Comisión Las Razones Fundamentos Y Consecuencias De La Expedición De Este Decreto Supremo Para ello Someto A Consulta La Propuesta De Invitación Al Señor Ministro De Justicia Y Suspender La Presente Sesión Y Los Temas De Agenda Hasta Recibir El Informe Correspondiente Se Ofrece El Uso De La Palabra Señora Presidenta ¿Me Permite? Sí Claro Eh Estimados Colegas Yo creo Que La Presidencia Compuentino Está Tratando De Invitar Al Señor Ministro De Justicia Para Que Concurra A Explicar Las Razones Y Sobre Todo Las Consecuencias Que Podría Traer Este Tipo De Modificación Del Sistema Carcelario Entonces Yo Me Subo A Esa Petición Que Se Le Haga A Partir De Mañana Porque Mañana Sabemos Que Vienen Todos Los Miembros Del Pleno Pero Esta Invitación Es A La Comisión De Justicia Que Podría Ser A Partir Del De Mañana Para Otro Día Porque Mañana Tenemos En El Pleno La Presentación Del Gabinete Entonces Yo Sería De La Idea De Como Se Trata De Una Norma Que Se De Es Pedida Con Un Decreto Supremo Necesitamos Leerlo A cabalidad Y Poder Hacer Las Preguntas Al Señor Ministro Cuando Venga La Fecha Me Parece A partir Del Día Pierdes O Lunes Para Que Lo Tengamos Aquí En La Comisión Eso es Todo Lo que Podría plantear ¿Alguna Otra Intervención? Sí Señor Presidenta Presidenta Congresista Castillo No se Me Escucha Tiene El Uso La Palabra Congresista Castillo Gracias Presidenta Primero Para Registrar La Asistencia Y Segundo Para Unirme Al Pedido De Usted Como Presidenta De La Comisión Para Que Venga De Inmediato Que Sea Asistado En La Brevedad Posible Para Que Explique Esta Situación Gracias Presidenta ¿Qué Decreto Es? Muchas Gracias Congresista Paredes Tiene La Palabra Sí Señora Presidenta Muy Buenos Días Y A Todas Las Colegas Y Los Colegas Yo Pienso Que Si Mañana Viene El Ministro Y Necesitamos Analizar El Decreto Supremo Supremo Yo Quisiera Poder Leerlo Con Mis Asesores Entonces No Puedo Votar Sin Tener Conocimiento Preciso Del Texto Del Decreto Que Usted Está Poniendo En Cuestión Para Llamar Al Ministro Esa 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 Señora Presidenta Ros Luque Pedila El Uso De La Palabra Congresista Ros Luque Si Presidenta Yo acabo de Presentar Una Solicitud Pidiendo Que Sea Citado El Ministro De Justicia Porque Me Parece Fundamental Que Se De Cuenta Sobre Cómo Se Va A Implementar Este Decreto Supremo Yo Creo Que Eso Es Lo Importante Este Al Margen Digamos De Que Se Pueda Seguramente Ahondar O Hacer Otras Especificaciones En Otras Sesiones Pero Si Considero Que Es Fundamental Que Se De Detalles De Cómo Se Va A Implementar Este Decreto Que Se Hecho Mención Para Además Tener La Información Desde La Comisión De Justicia Así Que Si Estoy de acuerdo Que Se Pueda ser Convocado Para que se nos pueda Dar Cuenta A Detalle De La Implementación De Este Decreto Eso es todo Presidenta Gracias Congresista Bueno No habiendo Solicitado Más El Uso De La Palabra Solamente Quiero Precisarles Que Efectivamente Mañana Se Presenta El Señor Presidente De Consejo De Ministros Para Explicarnos O Poner En Conocimiento El Congreso Las Políticas Del Gobierno A A Aplicada En Los Distintos Sectores Podría Ser Que Se Trate O No Del Tema Lo Que Quedaría Digamos En Una Desde Un Punto De Vista Genérico Considero Que La Comisión Los Miembros De La Comisión De Justicia Debemos Ir Mañana Al Pleno Con Un Conocimiento Un Poco Más Completo De Las Razones Que Han Motivado Esta Decisión Y Sería Una Oportunidad Para Que El Ministro Nos Aclare Las Preocupaciones Que Tenemos Y Así Podamos En Todo Caso Conversar Mañana O Preguntar Temas Temas Mayor Connotación Nacional O Ponernos Al Unísono Con Lo Que Él Pueda Estar Diciendo Y Si Es Que No Nos Convence Bueno También Tener Razones Para Poder Conversar Con Mayores Argumentos Y Con Más Profundidad Sobre El Tema Yo Por Eso Quería Pedirles Que Lo Invitemos El Día De Hoy Más Aún Si Tenemos A Una Una Situación Un Poco De Desconcierto Y Una Reclamación Pública Exigiendo Una Explicación Sobre El Particular Y Nos Corresponde A Nosotros Como Comisión De Justicia Darles Una Respuesta Inmediata Y Llamar Tranquilidad Sobre Todo Recibiendo La Información Que Nos Puede Servir A Nosotros Para Tomar Decisiones Sobre El Particular O Por lo Menos Orientarnos En El Sentido Que Puede Ir Esta Decisión Gubernamental En Ese Sentido Voy A Someter A Votación Esta Propuesta Y Señor Secretario Sirvas De Registrar Si Para Ahora La Votación Para Ver Si Viene El Ministro El Día de Lo citamos Para Hoy Día Pasarán La Lista Correspondiente Señora Presidenta Por favor La Palabra Con Quien Te Da Gusto El Congresista Cutipa Cama Señora Presidenta Señor Congresista Cutipa Dígame Dígame Digo usted Antes Solamente Antes Antes De Que Se Lleve A Votación Solicitaría Que Se Precise Dos Cosas Uno Que Si Vamos A Votar Porque Porque Este Presente El Ministro Yo Creo Que Ahí No Hay Discusión Alguna Y La Otra Votación Sería Si Es Que Esa Visita Lo Realiza Hoy O En Otra Oportunía Le Solicito Que Se Precise Creo Que Se Precisa De Someter A Votación El Pedido Efectuado Por La Presidencia De Que Se Cite Al Ministro Para Que Venga El Día De Hoy En Cuyo Caso Estaríamos Suspendiendo La Sesión Hasta Que El Señor Ministro Venga Y Después De Escucharlo La Continuaríamos Esta Es La Votación Señor Congresista La Palabra Presidenta Yo había Planteado Yo había Planteado La Necesidad De Invitar Al Señor Ministro Pero Con Posterioridad A La Presentación Del Día De Mañana Porque Entendemos De Que Deben Estar Todos Los Ministros En Este Momento Preparando Su Su Agenda Para El Día De Mañana Yo Creo Que La Comisión De Justicia Deberíamos Ser Más Consecuentes Y Respetuosos Del Tiempo Que Están Seguramente Preparándose Para El Día De Mañana A mí Parece Que Con La Exposición Que Va A Ser Mañana El Señor Ministro Vamos A Tener Líneas Generales De La Expedición De Decreto Supremo Y A Posterior Si No Nos Satisface Fijaremos Un Día Y Hora Para Poder atender En La propia Comisión La Llegada Del Señor Ministro Yo No Creo Que Valdría La Pena Como Decía La La Colega Paredes De Que Nadie Ha Leído A Profundidad O Por Lo Menos El Decreto Supremo Que Nos Pone En Consideración Yo Planteo De Que Eso Se Postergue Para Después De La Presentación Del Señor Ministro Día de Mañana Pido La Palabra Señora Presidente Señora Presidenta Pido La Palabra Doctor Congresista Paredes Diga Usted Sí Señora Presidenta Fíjese Usted Yo Creo Que Nosotros No Podemos Suspender La Sesión De La Comisión De Justicia Y Debiéramos Avanzar Con El Plan De Trabajo Ya Que Estamos Reunidos Y Reunidas Entonces Al Margen De La De La Decisión Que Se Tome Después De Votar Lo Que Solicito Es Que En El Caso Que Gane La Moción Que Diga Que Se Suspenda La Sesión Yo Les Exhorto A Que No Se Suspenda Y Que Avancemos Tenemos Mucho Trabajo Y Entonces Yo Entiendo La Urgencia De Su Pedido Sin Embargo Solicito Que No Se Suspenda La Sesión En Ningún Caso Y Continuemos Trabajando Para Probar El Plan De Trabajo Esa es Mi Posición Señora Presidenta Perfecto Entonces Tenemos Tres Posiciones Tres Propuestas Digamos La Que Hace La Presidencia Que Le he Puesto A Consideración Del Pleno Por Porque Me Gusta Trabajar Escuchando Las Opiniones De Los Señores Congresistas Porque Bien Podía Haberla Hecho De Oficio Pero Aún Así La Pondremos A Votación El Tema De Que A ver Punto Número Uno Tenemos De Que Se Invite Al Señor Ministro El Día De Hoy Y Que Suspendamos La Sesión Hasta Que Él Llegue Nos Exponga Y La Continuemos Luego Someteremos A Votación El Que Se Le Invite Para Otros Días Cosa Que Ya Está En Agenda Para Invitarlo A Efecto De Que Nos Explique Su Plan De Trabajo Sus Propuestas De Justicia Que Estén Relacionadas Con Las Reformas Generales De Todo El Sistema De Justicia Del Sistema Carcelario Y De La Normatividad En General Que Es El Trabajo Es Lo Que Y La Otra Es Para Que Continuemos Con La Sesión Sin Perjuicio De Invitarlo Para Que Venga El Día De Hoy De Continuar Se Suspendería De Todas Maneras Hasta Esperar Que Venga El Señor Ministro Y Nosotros Podamos Ergo Me Parece Que Sería Un Solo Pedido Con Distinta Modalidad Que Se Le Invite El Día De Hoy Lo Esperamos Hasta El Momento Que Venga Y Continuamos Con Sesión Y El Otro Sería Escucharlo En La Fecha Ordinaria Que Lo Estaríamos Invitando Para Otro Día A Efecto De Escuchar En Términos Generales La Política Del Sector Justicia Perfecto Estamos De Esos Son Los Dos Puntos Señora Presidenta Sí No Podría Hacer Esto A ver Congresista Me parece Que la Comisión De Justicia Por un Tema De Especialidad Es La Llamada A escuchar al señor ministro con relación al tema, porque tiene incidencia en todos los proyectos y propuestas que se han hecho en esta misma comisión y además por lo que establece nuestro propio reglamento. Yo no sé si la presidencia este tenga algún alguna propuesta o no sé una o los o los voceros de las bancadas este hayan se hayan ido a tomar alguna decisión sin consultarle a sus propias bancadas y sin que nosotros como miembros de comisiones tengamos conocimiento estos desacuerdos o estas faltas de comunicaciones lamentablemente generan esta duplicidad de de decisiones de acuerdos de trabajo de reuniones que no nos hace nada bien en todo caso habrá que comunicarle a la presidencia más bien que la comisión de justicia está tratando el tema y que hay la decisión de invitarlo si es que así lo deciden al señor ministro para que no se explique con relación a temas propios de la comisión señora presidenta quisiera pedir la palabra pido la palabra pido la palabra no me escucha pido la palabra perfecto señora presidenta pero que les parece evitemos los diálogos tus opiniones por favor respecto a los temas correcto señora presidenta no sé no me escuchan no me escuchan sí diga diga usted señora presidenta ya que en junta de portavozes se está discutiendo esto y primero las cosas deben pasar por la comisión recién entiendo como efectivamente usted muy bien ha señalado hay una falta de comunicación entonces la vía regular efectivamente como usted muy bien señala debe ser primero ir a la comisión y luego al pleno entonces yo me retiro mi propuesta y me allano a la suya para que el ministro venga a la comisión disculpe usted pero por falta de comunicación a veces no se pueden tomar decisiones adecuadas y ahora entiendo su lógica y me allano a su propuesta señora presidenta perfecto congresista entonces vamos a la votación te invito al señor ministro para que venga el día de hoy lo escuchamos y luego continuamos con la sesión a votación señores congresistas de acuerdo valcázar celada para próxima fecha en contra en contra valcázar celada en contra chávez chino quito sarmiento cutipacama para otra fecha la invitación a favor en contra o ascenso en contra en contra cutipacama en contra serrón rojas obando morgan a favor obando morgan a favor ventura ángel a favor ventura ángel a favor castillo rivas castillo rivas a favor guerra garcía campos a favor guerra garcía campos a favor arriola tueros vergara mendoza cabero alba a favor cabero alba a favor paredes pique pique señor a favor paredes pique a favor muñante barrios a favor muñante barrios a favor medina minaya a favor medina minaya a favor luke ibarra luke ibarra señora presidenta la propuesta la propuesta ha sido aprobada por mayoría con el voto a favor de nueve congresistas dos votos en contra y ninguna abstención la propuesta la propuesta ha sido aprobada por mayoría con nueve votos a favor y dos en contra con consecuencia se cursará la invitación correspondiente de manera inmediata y se suspende la sesión hasta que sea presente señor ministro sí hoy día señora presidenta me permite por favor antes de suspender la sesión dígame señor congresista señor presidente quiero dejar constancia de que estuve tratando de ingresar a la sesión desde las once de la mañana pero me han podido ingresar a esta hora el congresista vergara está se registró su asistencia congresista vamos a suspender la sesión para continuar en la hora que nos confirme el señor ministro señora presidenta estén atentos gracias la invitación por favor señora presidenta señora presidenta señora presidenta señora presidenta a congresista chávez asistencia señora garcía estoy pidiendo la palabra muy bien registra la asistencia a la congresista chávez congresista tiene la palabra señora presidenta informé aquí en la junta de portavoces que se estaba procediendo a votar para que se haga esta coordinación le he informado al oficial mayor de manera que puedan en todo caso suspender y darle paso a la comisión como corresponde en todo caso las coordinaciones que se hagan con la oficial mayor yo he salido de la comisión de la junta de portavoces perdón pero calculo que la sustenderán en virtud de esta votación es solamente para informarlo se le agradece congresista tomamos nota de la de la informe del señor congresista guerra garcía ciento las once y ciento y cincuenta y uno de la mañana se suspende la sesión para continuarla tan pronto anuncia su presencia el señor ministro de justicia gracias señores congresistas gracias gracias hasta luego la palabra gracias señor gracias 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 gracias